Hola que tal chicos, como están? Muy buenas tardes o muy buenas noches, un gusto saludarlos Vamos a hablar de un tema bastante interesante, es darle un motivo para que venga a buscarte Ok, que motivo le puedo dar a una ex, a un ex para que venga a buscarme Vamos a hablar de eso, pero antes de comenzar, comentarte que pues tenemos dos grupos Está el de Facebook y el de Telegram, puedes sumarte El enlace se encuentra en la descripción Bien, David, como le hago para que esta persona quiera volver conmigo, me busque Tenga la intención de estar cerca de mi Pues sencillo, muchos te van a decir que para que alguien quiera estar contigo nuevamente tienes que re enamorarle Tengo que volver a provocar estas emociones, que se sienta nuevamente enamorado o enamorada de mi Para que entonces quiera volver Mira, ese es uno de los errores más comunes Y de cierta forma eso es lo que tú quieres escuchar Cuando nos terminan, lo último que queremos oír La última recomendación que queremos seguir es Pues date un tiempo, aléjate Lo que esperamos escuchar es algo así como Pues, ¿sabes qué? Tienes que buscarla, tienes que hablarle, tienes que darle detalles, tienes que estar ahí de vez en cuando Para que no te olvide Como si la gente pudiese borrar mágicamente Todas las experiencias y la convivencia que se ha tenido a lo largo del tiempo que han estado en la relación Y te digo, nos vamos mucho por esta idea Realmente, si te das cuenta, muchos canales exitosos de YouTube que hablan sobre este tema Pues les va súper bien porque tú quieres escuchar eso Y quieres probar eso Y lo haces, ¿no? Y al final Al final de todo ese proceso Terminas llegando a la conclusión Que me imagino que por esa razón también estás escuchando este audio Estás viendo este video Estás investigando sobre el contacto cero Y las estrategias que hay detrás de Porque al final llegas a la conclusión que llegan todos De que, pues David, hice eso, estuve ahí para ella Traté de reenamorarla Le mandaba mensajes de vez en cuando Traté de hacerme como tipo amigo Y traté de mostrarle mi interés Y al final, pues lo único que sucedió es que Pues ahorita está más fría, más distante Y no quiere saber nada de él Pues es que es obvio Tienes que entender una cosa Cuando una persona te deja Por lo general sabe Percibe y tiene bien presente Que tú estás interesado por él o por ella O sea, no te están dejando por falta de interés Ah, pero es que David, durante la relación Yo era el que nunca le mostré mucho interés Eso ya déjalo en el pasado O sea, de nada sirve que si durante la relación Tú no mostraste mucho interés Ahora quieras mostrar 100 veces más Porque lo único que vas a lograr es un rechazo De parte de esa persona hacia ti Entonces, David ¿Qué es lo que tengo que hacer para cambiar las cosas? ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder tener un resultado favorable? ¿Un resultado que sea positivo en este proceso? Pues es muy sencillo Mira, si tú quieres que esa persona vuelva a buscarte Si tú quieres que esa persona regrese y trate de comunicarse O genere interacción contigo No solamente lo vas a lograr a través de contacto cero Y esa parte yo siempre lo he comentado Y ahorita lo comento nuevamente O sea, el contacto cero sí es muy importante Sí, es clave Es fundamental Como les he dicho muchas veces Existen múltiples variantes de contacto cero Y no todas las ocasiones vamos a No en todo momento O no en todas las situaciones Vamos a aplicar el mismo tiempo de contacto cero O el mismo tipo de contacto cero ¿Vale? Esa parte hay que tenerla muy clara Porque por ahí Por eso les he dicho Si tienen la oportunidad Acérquense Consulten Pregunten ¿No? ¿Por qué? Porque a veces todos se van con Que tengo que aplicar Y es que Yo no creo que funcione eso De que me aleje totalmente Y todo Entonces es porque Realmente es por desconocimiento No has entendido totalmente Cómo funciona Esto del contacto cero Y de las variantes Que existen Para cómo aplicarlo de manera Eficaz ¿Ok? Bueno Entonces sabemos que Yo quiero que esa persona Vuelva a generar interacción conmigo O quiero Quiero que venga a buscarme Quiero que me busque Porque no me busca Me tiene bloqueado Y yo no sé cómo lograrlo Muy bien Mira Si tú quieres que alguien Te busque Lo he comentado Y lo voy a resumir En algunas breves palabras Siempre les he dicho Tu ex tiene que sentir Que te pierde ¿Ok? Para eso es el contacto cero Siente que te pierde Ya no estás ahí Que tu atención Ya no está más Enfocado En él O en ella Pero aparte de sentir Que te pierde Tu ex tiene que sentir Que está perdiendo Algo realmente valioso Que está perdiendo Algo realmente importante Que no lo va a encontrar A la vuelta de la esquina Que no va a estar ahí Simplemente Dando una caminata Por el parque Y se va a volver a encontrar A una persona Con tu calidad Con tu capacidad De dar cariño Amor Y todo eso O sea Tiene que entenderlo Porque cuando tu ex Entiende esa parte Cuando tu ex Logre comprender Y eso ha pasado Me ha pasado a mí En lo personal Y le ha pasado Muchísimos miembros Del coach Que cuando de verdad Logramos generar Esa sensación En el ex El ex Entra en pánico El ex Dice Quiero recuperarte Quiero estar contigo Deseo volver Y te buscan Y te insisten Y todo eso Pero tú Y bueno Y entiendo que ahorita Por tu cabeza Digas Eso no me puede pasar a mí Porque mi ex Es el más orgulloso O la más orgullosa O es el más seguro O es que él Es Casi 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 Lo quieres poner Como si fuese Una especie De dios griego Inalcanzable Cuando es simplemente Un ser humano Común Igual que cualquiera De nosotros Ok Entonces Cuando tú logras Generar Cuando tú logras Despertar Esa sensación En un ex De que Estoy perdiendo Algo Algo Muy valioso Ahí es donde Se da esto Que tanto Estás Buscando Que tanto Estás tratando De conseguir Y que por esa razón Estás escuchando Este video Ok Ahí es donde He visto He visto A gente Tragarse Sus palabras De decir Nunca Voy a volver Y regresar Pidiendo Una oportunidad Ser ellos Los que tú jamás Pensaste Que vendrían A buscarte Que ahora Te pidan Una oportunidad A ti Ok Así que si tú Quieres Lograr Generar Este impacto Tienes que ver Los videos Que ya tenemos En youtube Donde hablamos Acerca de eso Pero te voy a dar Un ejemplo O sea Quiero que Entiendas esto Y que también Lo empieces A comprender Para que entonces Puedas hacer el cambio Ok Pero antes De comentarte eso Antes de comentarte Este punto importante Esta clave Esencial Mencionarte que Si nos envías Un mensaje En este momento Vas a poder recibir El asesoramiento Personalizado De 8 semanas Con un descuento Muy bueno Un descuento especial Pero mándame Un mensaje En este momento Y lo escuché En el video De hoy David A las personas Que nos envíen Mensajes Se les va a aplicar Las primeras personas Que nos envíen Mensajes Un descuento Muy bueno Arriba del 75% Así que 8 semanas De asesoramiento Ahí te voy a explicar A detalle Cómo lograrlo Pero bueno Quiero Que esa persona Vea ese cambio Lograr ese objetivo Cuál es Esa clave Te voy a dar Una de tantas Te voy a dar Un anticipo De lo que Vas a estar Viendo en el coach Pero Quiero que lo apliques Y que lo entiendas Porque Si logras Profundizar en esta idea El cambio Va a ser Abismal Va a ser Impresionante El primer punto La primera pieza De las Que vamos a aplicar De las muchas Que vamos a aplicar Para generar el cambio Y que son fáciles De aplicar Es Sal De tu zona De confort ¿Quieres que tu ex Sienta que está Perdiendo algo Realmente especial Que está perdiendo Algo realmente Impresionante? Es Sal De tu zona De confort ¿Y cómo puedo salir De mi zona De confort, David? Volvemos a lo mismo Este es solo Una De las muchas Técnicas Que se van a aplicar En el curso De 8 semanas ¿Ok? Mira Salir de la zona De confort Puede ser Algo tan básico Tan pequeño Como el día de hoy Que tu tomes La decisión De salir Y caminar 5 minutos A la vez 5 minutos En modo Modo cardio Y mañana 10 Y pasado 15 Y pasado 30 Pero con que empieces Con 5 minutos Es más de 5 minutos 2 minutos Y salgas De esa zona De confort Porque por ejemplo David Es que subí 20 kilos Cuando estuve En la relación Que es algo Que nos puede pasar A cualquiera Y como No sé Cómo empezar La verdad Es que me da pena Ir al gym 2 minutos 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 Salir de la zona De confort Es algo Que puede llegar A ser muy incómodo Pero este Pero este es solo Un pequeño ejemplo De los muchos Que vamos a aplicar Aparte de salir De la zona De confort Hay otras cosas Que tú tienes Que aplicar Para mover Los diales De atracción Vamos a estar Hablando acerca De los diales De atracción ¿Qué es eso David? Pues los diales De atracción Son aquellos Factores Que si son Bien aplicados Pueden lograr Que cualquier Persona Escucha bien Cualquier persona Vuelva contigo No importa Quien sea Es más No solo Que vuelva Que cualquier Persona Desee estar Contigo Incluso esa chica Que tú pensarías O ese chico Que tú pensarías Que es inalcanzable Así que Bueno Ahí tienes Un punto De cómo Empezar a cambiar Las cosas Hazle sentir Que está perdiendo Algo importante Y en el curso De ocho semanas Vamos a estar Explicando Cómo Cambiar las cosas De forma Increíble Y rápida Ok Así que Mándame un mensajito Mi número se encuentra En la descripción Y en el primer comentario Recuerda Lo que un hombre logró Otro lo puede lograr Si otros han logrado Este objetivo Tú también puedes Te mando un fuerte abrazo Que estés muy bien Y que tengas Un excelente jueves Chau chau